Buenos días amigos, vamos a hacer un vídeo sobre plantas pero sobre todo de setas y aprovechando que tenemos varias como la más mortal que existe en la península ibérica, la manita falloides. Una sola unidad de esta seta podría hacer fallecer a una persona porque tiene más de 70 y tantas sustancias venenosas que hacen de ella un cóctel, un cóctel venenoso mortal que cuando pasa a nuestra sangre el sistema inmune no puede defenderse contra él. Es una seta realmente bonita de colores verdosos amarillentos, algunas variedades a veces son casi blancas y la gente se intoxica todos los años porque la confunde con un champiñón. No lo voy a sacar pero debajo tiene su característica bolsa y la veis en el fondo y su anillito con láminas blancas y lo mejor de todo o lo peor mejor dicho el olor es deliciosamente agradable a miel por tanto hay que tener mucho cuidado con las setas aunque tengan buen aspecto o vuelan bien como es en este caso. Gracias. 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 Gracias.